Buenas tardes Pámara, efectivamente el día de hoy pues se dio el último adiós a Luis Manrique Pizarro, este héroe sereno de surco que se enfrentó al maldito Chris y que lamentablemente pues resultó herido de una bala que le quitó la vida. Muy temprano en la mañana estuvo en el velatorio de la iglesia donde se encontraba el cuerpo del sereno, se hizo presente Carlos Bruce para estar en una misa de cuerpo presente en la iglesia Santiago Apóstol, ahí él recibió una condecoración póstuma por parte de las autoridades ediles y luego se hizo un pequeño recorrido con cuerpo presente, terminando la misa de cuerpo presente por algunas calles de surco, entre ellas la central principal del serenazgo de la municipalidad y también en lo que llaman ellos el puesto número 3 que está ubicado en el parque Rotarismo, donde estuvo pues no solamente los compañeros, en ese lugar era el lugar donde él todos los días iba a trabajar, ese era su punto de comando y ahí estaban pues todos sus compañeros que le dieron los honores respectivos con cuerpo presente y por supuesto la familia ya que Luis Manrique Pizarro deja tres hijos, también estuvo hablando su pareja que estuvo pues muy dolida con lo sucedido y pues conmovida también con la cantidad de abrazos y afectos de tantas personas que quieren y van a guardar un gran recuerdo de este gran hombre que fue Luis Manrique Pizarro que cariñosamente lo llamaban sus amigos como el chavo. En esos momentos todavía nosotros seguimos acompañando la carroza rumbo a su última morada que queda en el parque del recuerdo de Lurín, nosotros nos encontramos ahorita por la altura del teaja de la Panamericana Sur, ya cerca a lo que sería pues el último delitino de Luis Manrique Pizarro, Pamela. Luis, gracias, gracias por la información, estamos siguiendo entonces el cortejo fúnebre del sereno que murió baleado.